¿Mute? Pequeño, no digas eso. ¿Cómo? Ey, 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 pequeño. No se escucha, se escucha, eh. ¿Qué dices? Ey, 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 pequeño, no digas eso, eres perfecto. ¿Qué dices? ¿Con quién cojones estás hablando, chaval? Con vosotros habéis dicho que no se me escucha. Estoy haciendo una prueba de voz. ¿Me escucháis? Ah, vale, vale. Era una performance, era una performance. Ah, vale, tatuando. No, chavales, he dicho tres veces lo mismo y no me habéis respondido y digo, no me oyen.